¡Fuera baja! Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor ¡Fuera baja! 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 La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor ¡Fuera baja! La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará recordando el rencor Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el rencor ¡Fuera baja! ¡Fuera baja! Música Música